Hola campeones como están sean ustedes bienvenidos a este video del día de hoy la noticia del momento señores Sebastián Britos se ha metido al top 6 de arqueros con la mayor racha de imbatibilidad en universitario en la historia de universitario de deportes porque digo top 6 entre comillas es lo que vamos a hablar a continuación es el tema que vamos a desarrollar antes de empezar a desarrollar el tema quiero recordarte que este año a lo largo de todo el centenario de universitario de deportes estaremos sorteando dos entradas para un solo ganador para todos los partidos que universitario de deportes juegue de local en el estadio monumental para participar de estos sorteos lo único que tienes que hacer es hacerte miembro del canal nada más no tienes que compartir dejar tu like etiquetar a 50 amigos en una publicación no nada lo único que tienes que hacer es hacerte miembro del canal de youtube y automáticamente estarás participando por los sorteos que hacemos para todos los partidos que universitario de deportes juegue de local ahora sí muchachos a ver dato curioso Sebastián Britos se ha metido repito entre comillas al top 6 de arqueros con mayor racha sin recibir goles en la historia de universitario de deportes el ranking va más o menos así Ernesto Ballesteros tiene 775 minutos o sea 10 partidos sin recibir gol en segunda posición Oscar Ibáñez 716 minutos o sea 9 partidos sin recibir gol alguno en tercer lugar José Aurelio Carvalho 666 minutos 9 partidos sin recibir gol en cuarto lugar vuelve a aparecer Oscar Ibáñez porque él está dos veces en esta racha tuvo dos rachas sin haber recibido goles con 642 minutos en o sea 8 partidos en quinto lugar se agarra con 679 minutos en 8 partidos y sexto Sebastián Britos 503 minutos en 7 partidos para aquellos que se preocupan o perdón que se preguntan por las fechas exactas Humberto Ballesteros en el año 71 Oscar Ibáñez en el segundo lugar en el año 96 entre noviembre del 96 y abril del 97 Carvalho en el año 99 otra vez la segunda racha de Oscar Ibáñez fue en el 97 entre mayo y septiembre del 97 Darío Segarra entre noviembre del 94 y julio del 65 y Sebastián Britos pues en los 6 partidos que se van disputando hasta el momento en el 2024 muy bien por Sebastián Britos es una estadística que definitivamente le sirve le sirve para su currículum oye es un es un jugador que ha pasado 6 partidos sin recibir goles o sea de todas maneras es una estadística que a él le sirve y que va para la historia va a quedar para la historia pero la historia es muy fría y te habla de números pero no te analiza los números ok yo sé que acá hay muchos brito lovers porque dicen que es un arquerazo el que hemos traído el arquero el campeón de la liga uruguaya pero acá hay muchas cosas para tener en consideración para empezar ustedes saben mi punto de vista que yo desde un principio desde la pretemporada que se habló del nombre de Sebastián Britos en universitario yo dije que me pareció un despropósito gastar un cupo de extranjero en el arco creo que en el Perú tenemos suficientes arqueros como para traer uno peruano y no estar gastando un cupo de extranjero en esa posición creo yo y lo sigo manteniendo indiferentemente si Britos es bueno o no yo no estoy diciendo acá que sea malo segundo siempre he dicho todos los que me siguen acá saben perfectamente que Britos bajo los tres palos a mí me parece un arquerazo completamente un arquero seguro a mí me da seguridad tener a Britos bajo los tres palos atajando bajo los tres palos es un arquerazo saliendo a cortar pelotas es otra cosa yo lo he visto salir a cazar mariposas varias veces en los seis partidos en estos seis partidos que se le alaban yo lo he visto salir a cazar mariposas por lo menos unas tres veces en seis partidos no es poco a mí me da miedo cada vez que Britos sale a cortar una pelota a mí me da miedo y ni qué decir con la pelota en los pies es algo que Britos sí tengo que aceptar ha ido mejorando con el pasar de los partidos pero en los primeros partidos Britos cada vez que sacaba con los pies esa pelota acababa en zona del equipo rival donde sin problema agarraban la pelota y iniciaban el contragolpe o la mandaba muy hacia los laterales y la pelota se terminaba perdiendo en el lateral o sea Britos con los pies sí me tenía en debe que ha ido mejorando sí eso no lo voy a negar ha ido mejorando a buena hora bien por él bien por él pero acá te voy a dar una hay otra cosa que nadie analiza cuando habla de que Britos tiene seis partidos sin jugar que claro hay que decirlo porque si tú analizas la estadística fría lo vas a aplaudir pero no estás teniendo en consideración algo bastante importante desde mi punto de vista yo les hago una pregunta la U tiene el arco en cero hasta el momento porque tenemos un arquerazo o porque tenemos una defensa impecable hagamos una pausa en el video porque quiero agradecerles por todo lo conseguido hasta ahora en el poco tiempo que llevamos en YouTube hemos llegado a números que jamás me hubiese imaginado y todo eso es gracias a ustedes este canal nació como una opción para mantenerlos informados de universitario de deportes sin filtros sin chuparle las medias a ningún dirigente para asegurarnos entrevistas sin casarnos con ningún jugador para que nos regale interacciones sin quedarnos callados ante cada estúpido sin argumentos en este canal siempre te vamos a decir la verdad le duela quien le duela por lo que si te gusta el tono de este canal es tu obligación suscribirte compartirlo dejar tu like dejar tu comentario en los videos para así asegurarnos que el algoritmo de YouTube haga su trabajo y más cremas conozcan este canal ahora lo que no es tu obligación es hacerte miembro pero te informo que si te haces miembro de este canal tienes muchos beneficios como videos exclusivos estrenos con anterioridad podrás ver algunos videos antes que el público en general tendrás acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo para miembros en donde nos mantenemos informados sobre temas de universitario y lo más importante es que sorteo entradas para todos los partidos que universitario de deportes juegue de local en el estadio monumental todos estos beneficios si te haces miembro del canal de YouTube únete al Calle Army y sé parte de esta hermosa comunidad ahora sí volvamos al video repito chicos la pregunta que yo me hago es la siguiente universitario de deportes tiene hoy en día una racha de 6 partidos sin recibir goles en contra el único equipo con el arco invicto en la liga 1 tiene una racha de 6 partidos repito sin recibir gol en contra por mérito de nuestro arquero o por mérito de la defensa porque yo no le recuerdo Sebastián Brito es una tapada monumental en 6 partidos ha tenido unas 2-3 intervenciones buenas sí que creo que es lo que se espera de un arquero con nivel de universitario sí ha tenido 2-3 buenas que yo le recuerde perdónenme si me equivoco de alguna adicional y de repente tiene 4 o 5 perdónenme yo le recuerdo unas 3 buenas pero podemos decir que por 3 tapadas buenas la U tiene el arco en 0 porque señores yo creo que la clave y la respuesta de que universitario de deportes tenga una racha de 0 goles en contra en 6 partidos está en la defensa y en la contención Rodrigo Ureña ni que decir sabemos que es un perro y se come la mitad de la cancha al igual que su reemplazante Jorge Murrugarra no vamos acá este no es el tema del video hablar de la diferencia de uno y otro que otro te aporta más en ataque y el otro netamente defensivo no no es tema de este video defensivamente Rodrigo Ureña y Jorge Murrugarra no nos importa quién de los dos juegue porque creo que los dos defienden al mismo nivel defienden no vamos a hablar de lo que te dan ofensivamente y la defensa la defensa es la misma del año pasado la que nos sacó campeones sabemos el nivel de Corso sabemos el nivel de Riveros de William Riveros eso no lo vamos a descubrir si a eso le sumamos que Matías Di Benedetto ha levantado su nivel en comparación del año pasado porque yo les tengo que refrescar la memoria chicos el año pasado Riveros y Corso apagaban incendios Di Benedetto ahí no más ahí no más yo les decía Di Benedetto se tiene que ir para el 2024 para el centenario Di Benedetto no jugó mal porque no jugó mal pero cumplió y no vas a gastar un cupo de extranjero en un jugador que te cumple yo decía que había que traer un defensa que venga a destacar la dirigencia optó por renovarle a Di Benedetto yo no soy quien para refutarle nada a la dirigencia que me dio la estrella 27 y por suerte Di Benedetto me termina este año tapando el hocico porque este año Di Benedetto está jugando en un nivel superior al que tuvo en el 2023 o yo estoy mal o a ustedes les parece que está jugando al mismo nivel Di Benedetto este año ha levantado su nivel entonces si le sumamos a Corzo y Riveros que jugaban en un nivel superlativo y a esos dos le sumas que Di Benedetto ha levantado el nivel tenemos a tres defensas parejitos parejitos y podrás estar de acuerdo conmigo no podemos acá debatir siempre digo que debatir con respeto es bienvenido podemos debatir todo lo que tú quieras lo que no es debatible son los números cuántas salvadas le tienes registrada a Britos Britos cuántos partidos nos ha salvado no hablo de atajadas buenas que ya dije le he visto unas tres pero cuántas voladas a la esquina le recuerdas a Britos cuántos partidos en los que nos hayan avasallado hayan superado a la defensa y Britos haya sido el último jugador entre el delantero y el arco y Britos haya puesto la cara para salvar la pelota cuántos partidos le recuerdas a Britos que haya sacado cinco seis diez pelotas por partido cuántas yo no le recuerdo ninguna y eso no es debatible porque no es una opinión eso es un hecho eso es un facto bien por Britos bien por esta estadística pero chicos yo considero que el éxito de que Universitario Deportes tenga el arco en cero durante seis partidos pasa más por nuestra contención y nuestra línea defensiva que por el arquero porque el arquero mucho trabajo en estos seis partidos no ha tenido si por ahí uno pasó la línea uno bueno Britos se encargó de ese pero no es de que nos atacaron y nos atacaron y pasaron por encima de nuestros defensores y Britos tuvo que salvar el día porque no fue así ahora repito eso no es opinión eso es un facto podemos discutir lo que quieran si Britos tiene nivel o no acá nos agarramos parados y sin polo y discutimos pero eso no está en discusión está en discusión el hecho de que Britos no ha sido protagonista como para decir que el mérito de tener el arco en cero es suyo ahora chicos pongámonos serios yo no conozco un top 6 los tops se manejan de la siguiente manera top 5 top 10 top 20 top 50 yo no conozco top 6 yo no conozco top 11 top 21 top 51 la lista de los 51 mejor jugadores no top 5 top 10 top 20 entonces decir Britos se metió entre los 6 mejores dejemos de vender humo chicos dejemos de vender humo dime Britos está en el top 10 o está sexto del top 10 o si no no manosees el nombre de Britos hasta que se meta al top 5 oye Britos se metió al top 5 puta que bien por él pero no me vengas a vender la noticia el titular de que se metió entre los 6 mejores porque eso top 6 no existe pues no existe eso no existe eso es vender humo yo no sé si eso viene por parte de la prensa por parte de un hincha enamorado de Britos o por parte de la administración que filtra la información en la prensa no lo sé pero no vendamos humo chicos top 6 háblame cuando se meta al top 5 es una opinión puedes estar de acuerdo conmigo o no yo no estoy acá para imponer mis ideas yo estoy acá para compartir mis ideas no para imponerlas pero para mí no es serio decir está entre los 6 mejores no es serio bueno déjame todo lo que creas en los comentarios yo estoy aquí para leerlos a todos y trato a veces de contestarlos a todos ¿crees que bien merecido lo tiene Britos este número estas estadísticas está con este reconocimiento o crees que de repente Universitario de Deportes como yo creo si tiene el arco es cero es más mérito de la defensa que del arquero déjame todo lo que creas en los comentarios yo leo todos los comentarios y trato de contestarlos a todos conmigo chico será hasta una próxima oportunidad cuídate mucho y dale u chau 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 chau